Así dice el Señor, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decirle, perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como Rocío, florecerá como Azucena, arraigará como el Líbano. Brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción, y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. En aquel tiempo uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y el letrado respondió, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y no hay otro más que Él. Y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Gracias.